Radio Puerto TV presenta Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes Carlos Martínez les saluda y les da la más cordial bienvenida A una emisión más de Conversarte, el arte de conversar Recordarles que este programa se está transmitiendo todos los martes por canales 8, 15 y 62 de Liberty Liberty Go Next TV para todo el territorio nacional Desde Punta Arenas para todo Costa Rica De igual manera en redes sociales En las redes sociales de Radio Puerto TV En el canal oficial de Radio Puerto TV en Youtube Y de igual manera en la lista de reproducción Conversarte Costa Rica Antes de presentar a la invitada de esta noche Quiero mandarle un abrazo solidario Un abrazo fuerte, muy sentido A una gente que es parte de mi familia A unas personas, unos compañeros que son parte de mi familia Y discúlpenme que me emocione Hablo de la gente de Teatro del Triciclo Que ya hace algunos días Desgraciadamente hemos perdido Literalmente hablando A uno de nuestros mejores elementos A Yesenia Artavia Que incluso la semana anterior pusimos Transmitimos un programa en honor a ella En su memoria Yesenia que fue una actriz maravillosa Muy recordada y muy reconocida Desde los últimos 30 años En la escena nacional Un saludo fuerte, grande a todos ellos Y que Yesenia Logre Su descanso eterno Por siempre Bien Cambiando un poco de tema Vamos allá ahora a llamar A presentar a la invitada de esta noche Ella es porteña por los cuatro costados Nació nuestra lengüeta de arena Ya hace algún tiempo Estamos hablando de agosto de 1950 Ahorita vamos a hablar ya al respecto Hoy queremos tener como invitada de la noche Ya que ya llevamos casi que 90 programas de conversarte Y hace algunos días Pensando en quien iba a seguir Dentro de esta rutina maravillosa De conversarte Iba caminando por el centro de Punta Arenas Y me la topé de frente Con su nieta Y con su bisnieto Y le pregunté Sandrita ¿Cómo estás para grabar Conversarte? Lo que no me gustó Que me haya respondido ¿Y qué es Conversarte? O sea que no lo ve Pero bueno Ahora sí lo está viendo Hoy tenemos con nosotros A Sandra Ríos Sandrita Ríos Que ha sido En el transcurso del tiempo educadora Insigne Acá en Punta Arenas Fuimos compañeros En el Ministerio de Educación Pública En la Dirección Regional de Enseñanza Allá por el año 2002 Y hoy aquí La tenemos en Conversarte Sandrita Ríos Un placer tenerte por acá Salucita Un placer Carlitos Es un honor para nosotros Para conversarte Para Radiopuerto y Liberty Tenerte esta noche acá en Conversarte Y si para usted es un honor Para mí es Bueno Un súper honor Estar esta noche Y darte las gracias Por esa invitación Que me has hecho Muchas gracias Y es que aquí Tratamos de llamar a gente Que logre conversar Y vos sos también Una conversadora Iniciamos Iniciamos No importan las preguntas No importa Lo que sea Lo que sea Soy transparente Sandra de Los Ángeles Ríos Abarca Así es De Los Ángeles De Los Ángeles Nace un 19 de agosto De 1950 Así es ¿Sabes qué día? Sí ¿Qué? 19 de agosto Pero el día no sé Pero yo sé que un 19 de agosto De 1950 Sandra nace un fin de semana Sandra nace un sábado 19 de agosto ¿Sabías ese dato? No, no sabía ese dato Ese año Vamos para que vean ustedes La naturaleza de ella Ese año Nace Nace un Nace un gran actor Muy reconocido A nivel mundial Sandra es muy investigadora Sandra trata de escudriñar Hasta lo que no es Sandra nace el mismo día De un actor muy famoso Richard Dean Anderson Tal vez ustedes no se acuerdan de él El reconocido MacGyver ¿Te acuerdas de MacGyver? De aquella serie televisiva De los años 80 Ese mismo año Y ese mismo día Nace Sandrita Ríos Ese año Liga deportiva La Juelense Era el campeón nacional Y ese año Uruguay La selección nacional del Uruguay Queda campeón del mundo Con aquel maracanazo En 1950 Sandrita Nacés acá en Punta Arenas Tengo entendido Que no nacés en el hospital Y aquella época Que era el hospital San Rafael Pero si naciste cerca Del hospital San Rafael Si Nací aquí en Punta Arenas En el barrio El Carmen Mi mamá se mejoró En la casa Y en ese tiempo Eran las parteras Las que asistían a las madres Y se llamaba Doña Tinita Doña Tinita Tinita Doña Tinita Y ella es O era la mamá de Marvin Valdioseda Sí, claro Sí Ella era la partera de Y era la que también Curaba a los niños de Pachos Y los curaba de alguna herida Alguna enfermedad Esa señora era Era lo máximo En el barrio El Carmen ¿Cuál época? A partir de tu nacimiento ¿Cuánto tiempo? Y en dónde exactamente vivís? Yo vivía En el barrio El Carmen Había una pulpería Estaba el Bazar Lesbia Ajá Del Bazar Lesbia Cien metros Al norte ¿Al norte? Ahí por el cielo No Del Bazar Lesbia Cien metros Al sur Ah, bueno Hacia la playa En la casa Que tenía Don Hilberto Sedeño Ajá Esa gente que vivía Bueno, exactamente Por donde viví usted Sí, sí, claro Ahí viví yo Ahí fue mi infancia Ah, qué bueno Hasta qué edad Estuviste ahí Aproximadamente Hasta los 14 15 años Ahí me celebraron Mis 15 años En el vecindad A partir de qué fecha Sandra de los Ángeles Sandrita de los Ángeles Tiene memoria A partir de qué momento Sandra Recuerda de su vida De su infancia De su niñez Pues te voy a recordar Que yo tengo Una gran memoria Sí, claro Yo este Viví Cuando estaba pequeña Estaba Fray Casiano Ah, sí Y nosotros Íbamos A la iglesita De Fray Casiano Porque nos regalaba Fray Casiano Un atol Que hacían un rico Con unos gallitos De queso amarillo Que aquí les daban En ese tiempo Juan Morera Col Juan Morera Col A los que no se acuerdan O no conocen Juan Morera Col Es el nombre correcto De Fray Casiano María de Madrid Él me tenía Él me decía Chumeca Cuando dicen negra Chumeca Sí, claro Él me decía Chumeca Porque yo era la La Solo Yo de mujer Y todos eran barrocitos Los que llegaban Que llegaban ahí Era recurrente Entonces Eras parte Recurrente De la infancia Y niñez Que se encargó Fray Casiano Ahí Sí, ahí sí Yo era una de sus De sus fans Número uno De Fray Casiano Tus padres Don Roberto No, perdón Don Fernando Sí Don Fernando Ríos Guzmán Sí Y doña Flory Abarca Chavarria Abarca Chavarria ¿Cuál era? ¿Qué tipo de relación había Entre Sandrita Y don Fernando? Nosotros Desde pequeñitos Éramos una familia Muy unida Éramos pobres Porque es Todos Pero pobres ¿En qué sentido? En que teníamos Que trabajar bastante Porque éramos muchos Hermanos ¿Pero les faltaba algo? No No nos faltó nada Entonces no eran pobres No Vivían sencillamente Sencillamente Ah, ok Y don Fernando ¿Y don Fernando con vos ¿Cómo era? Ah, súper papá Él trabajaba En esas lanchas De cautaje La lancha La lancha donde él trabajaba Se llamaba La faja de oro Y ellos viajaban A tambor A pochote Y eso era Y cuando él venía De viaje Él traía huevos En javas Los huevos Botellas de natilla Y yo me encargaba De ir a vender En el vecindario Huevos Natilla Queso ¿Cuántos hermanos Éramos ustedes? Éramos ocho ¿Ocho? Ocho Ocho hermanos No había tele No había tele Punto Así de sencillo Sí Flory Abarca Chavarría A tu mamá Igual ¿Cómo era la relación Con tu mamá? Ah, es que eso Era lo más bello Mi mamá Ella era Ella planchaba ajeno Para ayudarnos También para Para La salida adelante La salida adelante Sí Y para que lleváramos algo Al colegio Para ir en los recreos Aquella soba Soba cristal Ajá A comernos una resbaladera Y un pastel Aquí en mi nota Sandra Tengo que Eh Viví en unas casas de madera Que quedaban frente A la clínica San Rafael Sí Eso fueron En los inicios De la infancia Ahí viví Ahí vivió mi mamá Con mi papá Este Recuerdo que había Una pulvería Que se llamaba La puerta del sol Ajá Nosotros vivíamos enfrente Que había un gran árbol De De mango Y todas las casas Se comunicaban Con el mismo patio Ahí viví Esa fue mi infancia Y Y Parte así De Porque ya después Nos vimos para el barrio Sí Aquí tengo justamente Eso que estás diciendo Luego Se van a vivir A otras A otra casa Acerca del Charía Palacios Sí Y ahí viví Dice Eso me lo pusiste vos Ahí viví Prácticamente Toda mi infancia Y adolescencia Terminamos de decir La escuela El Carmen La escuela De mi vida Ahí inicié yo Mis Mis estudios Primarios Y ahí me di cuenta De que yo iba a ser Educadora ¿Ah sí? Porque yo no salía De esa escuela Era sábado y domingo Y ahí andaba Por la tapia No tenía tapia Por los alrededores De la escuela Y nos poníamos A jugar En un espacio Que había unos árboles A jugar de maestra De escuelita Y yo siempre fui la maestra Y vamos a ver Desde primer grado Hasta sexto grado Hasta sexto Estuviste en la escuela Ahí en el café Y ya supiste De esa vocación A partir de esa Desde primer Sí Porque a mí me gustó Solo eso jugaba yo de escuela De ser la maestra Y todo Desde esa vez Yo jugaba de escuelita Y en los patios Hacíamos este Las asambleas ¿Te acuerdas? Claro Ahora se llaman actos cívicos Asambleas Hacíamos ahí Salíamos bailando Lo que bailamos en la escuela Y lo hacíamos en la escuela También lo hacíamos ahí ¿Era inteligente Sandra? ¿O era aplicada? Que son cosas Completamente diferentes Siempre fui bien aplicada Pero aplicadísima Había que llevar algo A hacer algo Era la primera Pero aplicada por Responsabilidad O porque no le costaba Pero si le gustaba Ay que a mí no me costaba Nunca me costó Estamos en Conversarte El arte de conversar Estamos iniciando De una manera Bastante Movida Con un ritmo Bastante bonito Y estos son los programas Que a mí me gustan Les Invito a compartir A compartir el programa En sus redes sociales Hoy estamos transmitiendo Desde Encuentros Piano Bar El negocio comercial Por excelencia Acá En Punta Arenas En pleno paseo De los turistas Ubicado 50 metros Al norte Del Parque Lobo Gracias a Don Manuel Calvo Y familia Por abrirnos Las puertas De su negocio Encuentros Piano Bar Aquí pueden venir A degustar Una comida Una cena En pareja En familia De la manera Que crean conveniente Acá Debo cantar un ratito Como quiera Acá En Encuentros Piano Bar Continuamos hoy Estamos con Sandra Ríos Y me indican Que vamos a nuestro Primer corte Sandra Que rápido Así que vamos A nuestro primer corte Y ya regresamos Hoy En Conversarte El arte de conversar Ya regresamos En la Universidad Hispanoamericana Hace más de 40 años Tenemos muy clara La diferencia Entre lo bueno Y lo excelente Y excelentes Son nuestros líderes UH Profesionales formados con Visión global Metodologías activas De simulación práctica Y herramientas tecnológicas Excelencia es educar A las nuevas generaciones En la enseñanza del inglés Con novedosas tendencias Facilitando su formación Y aprendizaje En la Universidad Hispanoamericana Lo nuestro es La excelencia Bueno continuamos Continuamos ya En la segunda parte De Conversarte El arte de conversar Recordarles Este programa Se está transmitiendo Todos los martes En las redes sociales De Radio Puerto TV Y de igual manera Y canales 8 15 y 62 De Liberty Liberty Go Y Next TV En primera instancia Para todo el territorio Del Pacífico De Costa Rica Y de igual manera Para todo el territorio Nacional Gracias por su sintonía Agradecerles A todos ustedes Que han estado Sintonizando Conversarte Hace 15 días Tuvimos un conversarte Bastante De la casa Digo yo Un conversarte Que sacó Sacó comentarios Muy positivos Con nuestro Querido Roger Guevara Compañero de Radio Puerto TV Director de Cámaras Y que Sacó más de una lágrima A más de uno En la zona sur Y en Estados Unidos Incluso Bueno Continuamos Sandrita Hablemos ahora A tus hermanos Me sorprendió Eso que Dijiste que Eran ocho hermanos Como fue También Ese ir y venir Esa relación Entre Entre Sandra De Los Ángeles Sandrita De Los Ángeles Y los hermanos Bueno Como yo te conté ahora Primero era La única mujer Yo tenía Mis hermanos ¿Verdad? Y Este Tenía primos Entonces A mí siempre me gustó Jugar fútbol ¿Así? Sí Nosotros teníamos El equipo de nosotros Y allá en ese patio Grandísimo Que yo te conté Ajá Ahí se armaban Unas mejengas Que usted no se imagina Y entre primos Y entre primos Y yo era la portera ¿Así? Además Además Yo jugaba de portera Porque Ella era la única mujer Y me daba miedo Que me Que me hicieran Un chafirrazo Como decían En ese tiempo ¿Verdad? Y Y Eso fue En nuestra infancia Jugar Jugar sereno Y era en el mismo patio Y los papás Nos estaban viendo Estaban De alguna manera Nos cuidaban Jugar sereno Dice también acá Un 2-3 queso Un 2-3 queso Escondido Escondido Y subirse A los árboles de icacos Usted sabe que El árbol de icacos Es un árbol De aquí de Punta Arenas Cuando vivíamos Donde los cedeños Ellos tenían Dos árboles de icacos Y nosotros En las tardes Nos encaramábamos En el árbol Y comenzábamos A comernos los icacos Desde el árbol Es más Tengo una anécdota Una vez Hice algo indebido Entonces Me iban a Fajear Porque antes Así La fajeada Y entonces Yo salí huyendo Y no se dieron cuenta Que yo me encaramé En el árbol de icacos Y ahí pasé Como 6 horas De arriba del árbol 6 horas 6 horas Desde como las 7 de la mañana Y yo ahí Llevando sol Y de todo Para que No me dieran Para que no me dieran Siempre me fajearon Porque una vecina No sé qué Le dio por ver Y me dió Donde estaba yo allá Escondida Ya me tuve que bajar Pero no fue tan duro La fajía Porque O sea Le dieron Me dieron Sí porque lo habían prometido Porque eso Obedecí Pero Pero Fue una experiencia Y yo siempre me Disfruto de recordar eso Claro Ok vamos a ver Entra Sale Más bien Sale Sandra de la escuela Y entra Al colegio Al liceo José Martín Al benemérito Al benemérito Al liceo José Martín Y como vuelvo y repito Esta pregunta Es una pregunta Bastante recurrente En los invitados Pero la misma gente De Punta Arenas Les encanta Los que ven el programa Les encanta Que haga esa pregunta ¿Cómo era Sandra En el liceo Martín? Inquietísima Pero yo Siempre he sido inquieta ¿Por qué pelas los ojos Ahorita cuando me dijiste eso? Porque es que Me da tanta Tanta gracia Todo Porque ya Uno tiene muchas anécdotas Del colegio Para mí el colegio Bueno me recuerdo Que la sección Que llegué Fue a la 1-6 Antes era así 1 No ahora Como séptimo Antes era 1 6 Y era la sección Número 6 Cuando eran 12 secciones Y este Esos abanicos Que nos tocaron En el aula No servían Y aquella sudadera Y ahí pasábamos Pero pasábamos felices Siempre nos propusimos metas Ese mismo grupo De 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 primer año Era segundo año Sí Íbamos Y ese mismo grupo Nos graduamos Una pregunta Sandra Continuaste siendo aplicada Inteligente En la secundaria Sí siempre Fuiste noviera En secundaria Digo Porque eso Te voy a contar Eso ya inicia Eso pasa Sí De las cosas Preciosas y bellas De mi vida Es que yo Cuando estaba En segundo año Ya me enamoré De un Un muchachito Que llegó de San José Guapísimo Divino Pero él no me quería Y yo Viera Me encaramaba En los árboles Y porque él vivía A la vuelta de mi casa Y Y nada Que me volvía a ver ¿Verdad? Hasta que un día Nos sentamos a conversar Y es que Y él me dijo Porque yo te caigo mal Porque es que Vos te encaramás En los árboles Y todo Y muy feo Me dice Le pregunta Vamos a ver A ver si entiende Sí Llega Sandra Y le pregunta A este muchacho Que por qué Le caigo mal Ah ok Porque a mí sí me gustaba O sea Él sí Ya sabía Que vos Sí Estabas Fisconeando Claro que sí Porque Él preguntarme Y me contestó De una vez Porque yo andaba Con todos los varones ¿Verdad? Sí La callada Donde iba uno Iba el otro Y yo era la que ¿Y ese muchacho Que te preguntó? Que porque yo andaba Con todos ellos Y yo le dije Que eran mis compañeros Mis vecinos Y mis hermanos ¿Y que Supo él De tus sentimientos En algún momento? Sí Porque un día Me dio un beso Y a partir de ese beso Yo supe que me quería Yo supe que me quería Es parte de la historia Es parte de mi vida Y mi vida feliz Porque yo les he contado Pero después viene lo triste ¿Qué pasó? Ya salimos Salimos de quinto Nos graduamos juntos Y yo me fui Para San Ramón A estudiar para maestros ¿A la escuela normal? A la escuela normal Donde salieron Los mejores maestros Que hay en Costa Rica Ya están todos jubilados Pero Y fueron los mejores Y él estudiaba Administración de Empresa En San Ramón Pero él Era de noche Que iba Y trabajaba en el banco En el banco De Costa Rica Ahí en Punta Arenas Y estando yo estudiando Ahí en el último año De la normal Él se enfermó Y se murió Exactamente el día Que era mi graduación Se murió Muere El día en que Sandrita ya se hace Maestra Normalista Normalista Sí Yo no pude ir A mi graduación ¿Qué sintió Sandra? La joven Sandra En ese momento Ya y es que era El amor de mi vida Y estaba uno joven Y ya Y eso me dolió Un montón ¿Qué él tenía esa? Tenía Espera a ver 22 años ¿Y él que tenía? ¿Tenía la misma edad? Igual éramos de la misma edad Él cumplía en julio Y yo en agosto Qué bonito Qué bonito Una historia de amor Para la eternidad Sí Porque no hubo No hubo Una Una maledicencia De alguno de los dos No hubo alguna infidelidad De alguno de los dos No hubo nada malo Un amor puro Sí Quiere que le cuente Antes A nosotros Las mujeres ¿Verdad? Nos decían que uno Tiene que llegar Hasta que se casaba Todas esas cosas Y uno como Era diferente A los tiempos Que estamos viviendo Claro Y él se murió Nos íbamos a casar El 8 de diciembre Y se murió El 25 de noviembre El día de migradación Qué bonito Que se siga recordando ¿Verdad? Que se siga recordando A alguien muy especial Y que Ahí está Ahí En la memoria Sí Pero para bien Para bien Sí Bueno sigamos Vamos a seguir entonces Conversando Esta parte Me ha dejado bastante Impactado No conocía Esa historia Y eso que investigó la gente Sino que lo diga El director de cámaras Y vamos a continuar Ok Sandrita Te haces normalista Sos educadora No Y resulta que vuelve El amor otra vez A tocar la puerta De tu corazón ¿Qué pasa? Sí ¿Qué sucede? Sí Una cosa fe Yo terminé de estudiar Y recuerde que éramos Muchos hermanos Ah Éramos bastantes Entonces este Había que ayudar Y yo Me fui a reclutar Me acuerdo que la oficina Regional Quedaba por el parque Victoria En esa esquina Ahí quedaba El director regional Era don Antonio Acuña Y yo fui a solicitar Una plaza Ya yo No llevé el título Porque Yo no fui a la graduación Porque me faltaron Hacer unos exámenes Y la directora De la normal Que era doña María Eugenia Vadilla Ella se solidarizó Con la situación Que yo viví Y ella me guardó Los exámenes Que yo tenía Que hacer de graduación Para hacerlo en marzo Ok Y entonces en marzo Yo fui a hacerlo Los gané Y pero la graduación Fue hasta final de año Entonces yo Yo fui a concursar Digamos con Con una certificación De que ya era Pero estaba pendiente El título Y me fui a trabajar Mi primer lugar Mi primer lugar de trabajo Fue en un lugar Que se llama Dominica de Jicaral Sí, claro Allá Sí Divino Lindísimos lugares Era una escuela De tres maestros Era una incapacidad Y terminó la incapacidad En junio Y ya empezando Después de las vacaciones Trabajé en una escuela Que se llama El Coto En el Coto de Jicaral Ahí mismo, sí En ese mismo En el mismo circuito Y ya terminó el año Y como yo había concursado El año siguiente Me nombraron en propiedad En una escuela Que se llama Las Nubes de Jicaral Ya no existe Pero era un lugar Larguiciricir Bueno Nunca se me olvida Que el día que me fui Ya para ahí De una vez Fue un día antes De la entrada de clase Que antes era en marzo ¿Verdad? Sí, claro Sí, era en marzo Y llegaba uno Con todas las ganas De Y Comencé a subir ese cerro Y era un cerro Un cerro Un cerro Que uno hacía Respiraba Y la salía ¿El baú? Sí Pero como Niebla Sí Fridísimo Y yo dije La primera casa Donde yo llegué Pido posada Y le pedí a Dios Que me dieran Y en la primera casa Que llegué Pedí posada Y ahí me quedé Viviendo ¿Cuánto tiempo? Trabajé cuatro años ahí Sembraban café Ahí siembran café Porque el lugar Es muy frío Sí, claro Y luego ya Después de ahí Ya es tan largo Que pedí traslado Y me dieron en Montaña Grande El Eplante ¿Te fuiste más para allá Todavía? Salí Ya salí Por un lado El Eplante Y para adentro Queda Montaña Grande Y ahí trabajé 15 años 15 años De mi vida Estuviste ahí Prácticamente 20 años Sí Entre Jicaral Y Lepante Y Lepante Sí ¿Cómo fue esa época ahí? Bellísima Ahí me volví a enamorar Ok Entonces vamos con eso Entonces Sí Estamos hablando Entonces De que Conoce A Don Luis Todavía falta Ah, falta Porque uno tiene que decir Siempre la verdad Ok, pues antes de decir la verdad Vamos a nuestro segundo corte Este programa me encanta Ya regresamos con más Hoy estamos con Sandra Sandrita Ríos Acá En Conversarte El arte de conversar Ya regresamos En la Universidad Hispanoamericana Hace más de 40 años Tenemos muy clara La diferencia entre lo bueno Y lo excelente Y excelentes son Nuestros profesionales UH Líderes en ingeniería Preparados con programas De estudio actualizados En carreras de alta demanda laboral Excelentes son Las habilidades Y competencias Que adquieren Al practicar En ambientes simulados Con lo último en tecnología Excelencia es innovar Con dos carreras Únicas de actualidad En la Universidad Hispanoamericana Lo nuestro es La excelencia Mira que Ya en este tercer segmento Yo no sé a quien invité hoy Si a Sandra Ríos O a quien Muy sorprendido Gratamente sorprendido Por la Por la La clase de invitada Que tenemos hoy Porque Trato yo Trato yo de cuidarme De la gente Que viene aquí a hablar Y esta señora Pues la invité Porque sé que iba a dar Dar la talla Pero no sabía Que iba a dar Tanto la talla Realmente Sandrita Ríos Soy acá en Conversarte Invitarlos para que Den a este programa Compartir Compartir Que compartan En sus redes sociales El Conversarte De esta noche Un saludo Muy efusivo Muy especial A toda la gente Que ha estado viendo Y sintonizando Conversarte En San José En Desaparados Mucha gente Vio el programa De la semana anterior Que fue un in memoriam A la gente Que estuvo viéndonos Del sector cultural Del país Y de igual manera A la gente Que ha estado Viéndonos Fuera de nuestras fronteras Propiamente En México En la Colunética Y en Los Ángeles En Estados Unidos Y en otras Latitudes Del Mundo Ok Sandrita Sigamos hablando Que sos una caja De Pandora Una caja De sorpresas Querías contarme O vamos a hablar Ahora De los siguientes Del siguiente tiempo Vamos a hablar Vuelve El amor A tocar tu puerta Si Volvió Y Pero terminó Siempre Si Ah ok Si Si quieres hablarlo Perfecto Tengo Tuve dos hijos Son montañeros Ellos Mi hijo mayor Roberto Roberto Alonso Mi hijo Gustavo El segundo De mis hijos Mi hijo Roberto Siguió los pasos Es educador Trabaja en Escuela La Guardia Aquí en Barranca En Barranca Y mi hijo Mi hijo Gustavo Trabaja en Sardimar Es supervisor Ahí Tiene Tiene muchos años De estar en Sardimar David Gustavo David Gustavo Y luego tengo Que era el menor Mi hijo Fernando José Ese Desde pequeño Dijo que Él iba a trabajar En Guardacostas Que él iba a trabajar En lo que se relacionaba Con el mar Y estudió Terapia física Y cumplió su sueño Después de trabajar En Guardacostas Y trabaja en Cuajiniquil En Cuajiniquil ¿Hay alguna relación Especial con alguno de ellos? ¿O con los tres te llevabas De la misma manera? ¿Como mamá que sos? Este, vieran que yo siempre Le cuento a la gente Que yo soy millonaria Que yo pegué la lotería ¿Ah sí? Porque yo tengo Tres hijos Que se me llena el corazón De ver cómo son Qué clase de hijos tengo Pero vamos a ver Quiero juzgar de un abogado Del diablo Ajá Que mi hijo me saque Un sábado Un viernes Y me traiga al mástil Ahí y que me invite Una cervecita Una cervecita Quiero, quiero que me digas En una frase Lo que significa El nombre O nombres siguientes Roberto ¿Qué significa Roberto? En una frase Con una frase Este Mi vida David Gustavo Mi amor Fernando Josué Mi alegría Luis Alfonso Es mi esposo Ok Un gran Vea que interesante Vea que interesante eso ¿Verdad? Sí Mi vida Mi amor Mi esposo ¿Ah? Estoy bromeando ¿Verdad? No, no, sí 40 años de casados 40 años de casados Que aguante Y es un super hombre Ok ¿Cómo se conocieron Luis? Luis Alfonso Acevedo Noñez Hoy vieras Fíjate que yo andaba Estaba en la deriva Y estaba el grupo Manantial Y él estaba por ahí Y yo estaba Y en eso Este Me sacaron a bailar Y era mi esposo El que es mi esposo Me dice Vamos a bailar Y yo le digo No Agarrada No Mejor no Suelta Le decía yo Uno tenía antes una Mitos Y entonces Él se fue a sentar Y cuando ya fue suelta Ya la bailé con él Y me sacó a bailar otra Y otra Ya después yo tenía que irme Con las amigas Porque nos íbamos muy temprano Para la casa Lo más tarde A las 10 Y ahí siguió el hombre Ahí siguió hasta que Mire Él trabajaba en barcos atureros Ajá Y él venía cada Cada cierto tiempo Cada cierto tiempo Y me acuerdo que ese día Cuando él volvió Ese día Eso fue como en agosto Y él me dice Cuando yo vuelva Me voy a casar con usted Estamos hablando De que eso que te dijo Cuando yo vuelva Voy a casarme con usted Eso te lo dijo En agosto De 1980 1883 Ajá Y fíjate que volvió 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 en noviembre Ajá Y usted no se recuerda Que hace muchos años Las clases terminaron en Como a finales de septiembre Porque iba a haber una huelga Hace mucho tiempo No sé si fue en el gobierno De Calderón Algo así Y las clases terminaron antes Por eso Y en ese tiempo Él volvió Ajá Y seguimos andando Y nos casamos Pero resulta Que según Lo que he investigado Por ahí Hay una fecha muy bonita Cerca de Semana Santa De 1984 Un día 17 de marzo Ajá Que nos casamos Ok A ver Contanos eso No tuve que decirlo yo Le saqué Se fue resbaladita Sí, 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 sí Nos casamos Un día 17 de marzo Y a los días Ya otra vez Se volvió a ir embarcada Yo vivía en el barrio Con mis papás Y ya después Tuvimos una casita de alto Por ahí también De donde De donde les vio Este Ya eran como 75 metros Una casa de alto de madera Que había por frente A los sueños Así en forma Ahí viví yo un tiempo Y ya después De este Ya conseguí una casa Por medio de unos amigos Conseguí una casa En el roble Cuando él volvió Se fueron allá No, yo me fui sola Sí, por eso Pero ya luego Se instalaron en el roble Con los muchachos Ahora sí No me has dicho realmente Ya me dijiste Qué significan tus hijos Pero no me has dicho Qué significa Luis Alfonso Tu esposo Sí En la vida de Sandra De los Andrés Sí, él Él significa Este Como la paz Significa La estabilidad Y Y significa Este Es que él es un hombre Muy 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 casero A él le gustan Hacer oficios Eso Le gusta cocinar A eso es lo que iba Por ejemplo Ahora que Fuera de cámaras Me decía Sandra De que Esta semana Le toca El cocinar Que llegaron A un pacto ¿Verdad? Porque ya Porque estamos Los dos pensionados Y Una manera De De Estar Bien De estar Jugando El partido De fútbol Bien Ahí va Si Él va a cocinar Le voy a tocar cocinar A él le toca Y le toca una semana A él Y le toca una semana A tu persona Etcétera Es que ellos están Muy preocupados Porque Yo Toda la vida he trabajado Y como que estar ahí En la casa Yo tengo que estar Haciendo algo Porque mi vida Siempre fue así Estar Trabajando Haciendo material Y yendo a dar clases Volviendo Y así Y ahora estar Sin hacer nada Estoy muy contenta Porque No estoy dando clases ¿Verdad? Pero Pero hay un momento En que yo estoy Hay que hacer algo Hay que hacer algo Es que Sandra Sandra Yo por ejemplo Tenemos una Una historia en común Fuimos compañeros Del Ministerio de Educación Pública Cuando Sandrita Era asesora Estuve en Recursos Humanos Yo era Yo era el asesor legal En aquella época Y fue una época Muy bonita Muy linda Ok Sandra Ya casi vamos a corte Me indican Estamos Hace cuánto Hace cuánto Te pensionaste Hace 21 años Hace rato Si Pero yo seguí activa Hace cuánto Salí yo del Ministerio Entonces Por Dios Que estoy viejo Entonces En el 2002 2001 Porque yo me pensioné Trabajando en la regional Al ratito que me fui yo Te fuiste vos Si Estamos en Conversarte Vamos a cambiar el tema En estos momentos Porque ya me siento viejo Invitarles a ustedes Para que Compartan este programa Que me ha estado Dejando un buen sabor De boca Acá En Radio Puerto TV Canales 8 15 Y 62 De Liberty Para todo el territorio Nacional Ok Sandra Vamos a ver Que le queda a Sandra Por hacer entonces Después de los Estos últimos 20 años Que has estado pensionada Que te hiciste regidora Incluso Actualmente Soy regidora De la municipalidad Soy regidora Junto con Eduardo No me he sentido bien Mis expectativas Desde que llegué ahí Cambiaron No es No fue lo que esperabas No es lo que yo esperaba Porque yo venía De un mundo De trabajar en equipo Trabajar por resultados A mi rendición de cuentas Cuando soy maestra Fui maestra de primero Y cual era mi meta Que los niños En el mes de mayo Ya leían Y yo estoy comparando Buscar resultados Inmediatamente Inmediatamente Sí En cambio En la municipalidad No se puede Porque La cochina política Se encarga De 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 eliminar Cosas bonitas Cosas Que se puedan hacer ¿Se arrepiente entonces Sandra? Ay yo me arrepiento Yo estoy súper arrepentida ¿Cuánto le falta Por terminar aquí? Falta De como Como un año Más o menos Ahí vas Ahí vas Ahí vas poco a poco Sí pero yo les quiero contar Que yo soy Soy fundadora Del partido UPE Por partido UPE Es que estoy ahí Yo con Eduardo Martínez Entiendo Y yo me llené De ilusiones La visión Que teníamos nosotros En mi partido Uno ganó Ganó otro Pero la visión Que yo siempre tuve Es que Cuando llegáramos ahí Todos para uno Y uno para todo Que es lo que se trata Trabajar en equipo Sí Pero bueno Es parte de lo que De lo que uno Uno añora Y a veces uno no encuentra Esa trinchera En ese sentido Pero bueno Es parte Ahora hay que terminar La labor Sandra ¿Qué espera Sandra A partir de ahora? ¿Qué espera Sandra De lo que la vida Le depare a Sandra A partir de este momento? Bueno Lo primero que pido Es salud Porque si uno No tiene salud No somos nada ¿Verdad? Yo le pido Salud Le pido sabiduría A Dios Porque Porque Todavía tengo metas A mí me gusta colaborar Claro Yo Vea Ya me pidieron ahí Que colabore con Con el Club de Leones Y ya les dije que sí Mañana empiezo A ayudarles ahí Ah ok Porque todo lo que sea Colaborar Ahí estoy yo Pero sin sacarme fotos Ni nada de eso Porque a mí me gusta ayudar Y irme a la casa Con la satisfacción Que Que lo hice Y que salió Sandra Hace unos minutos Me contaste que chiquilla Jugabas de portera Bueno Vamos a un corte Primero Vamos a un corte Y ya regresamos Con esta pregunta Y con el final De nuestro programa Ya regresamos En la Universidad Hispanoamericana Hace más de 40 años Tenemos muy clara La diferencia Entre lo bueno Y lo excelente Y excelentes Son nuestros profesionales UH Líderes en ciencias De la salud Formados con planes De estudio actualizados Únicos en el país Excelencia Es tener el mejor hospital De simulación En la región Único acreditado Internacionalmente Donde te preparas Para el mundo real En la Universidad Hispanoamericana Lo nuestro es La excelencia Bueno Regresamos ya A la última parte De nuestro programa Hoy Pues tenemos Como invitada A una De las referentes De la educación Porteña En los últimos 40 años Hoy tenemos Con nosotros Hemos tenido Con nosotros Estos 50 minutos 55 minutos A la Educadora Porteña Sandrita Río Sandra de los Ángeles Ríos Bien Sandrita Antes de irnos al corte Te quería hacer una pregunta Pero bueno Teníamos que irnos al corte Ahora volvemos Dijiste al inicio Del programa De que Chiquillete Te gustaba Fútbol Te gustaba jugar Fútbol Y que jugabas Deportera Pregunta Ya adulta En algún momento Vamos a ver Creo que 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 no se me malinterprete Esta pregunta Y a lo interno Hacer Hacer una Un análisis ¿Te han metido Alguna vez Al Congol? Claro Este Fíjate que Cuando estábamos Cuando trabajaba En Río Jalandia Porque trabajé También en Escuela En Río Jalandia Esa bella escuela También Que era dirigida El director Era Sergio Astorga Don Sergio Astorga Mi gran amigo Un saludo para Sergio Que el año pasado Hicimos un programazo Con Sergio Te invito Para que lo veas En algún momento Si este Cuando era La confraternidad Día el maestro Esa era una De las escuelas Que más se organizaba Para ir a los lugares Donde era la sede Del día del maestro Teníamos un equipo Donde jugaba Meiling Arroyo Ajá Las hermanas de ella Jugaba yo Bueno Era lindísimo Ya maestras Ya Ya maestras Y ya viejonas Y viera una vez Estaba yo Y Meiling La pusieron en el equipo contrario Porque le faltaron Jugadoras Y vos siempre de portera Y yo siempre de portera Ajá Y fíjate que se viene Meiling Porque Meiling Jugaba Fútbol Pero era algo Y se viene Meiling Y yo la veo Donde viene Meiling Y yo no hallaba Ni que hacer ¿Verdad? Y yo nada más Lo que hice Fue en ese momento Cerré los ojos Y no me metí En ese momento No me metí al gol Porque pegó en el poste Pero como yo estaba ya Desubicada Llegó la hermana de ella Que también fue Se devolvió Se devolvió Y siempre me lo metieron En el gol Pero viera usted ¿Y qué feo se siente Que le metan goles aún? Ahora pregunta Y ya en la vida No tanto como jugando Fútbol ¿Ya en la vida Le han metido algún gol A Sandra ¿Alguna traición? ¿Alguna desvergüenza? ¿Algo que quisiera Sandra olvidar? Ya sea en la parte educativa Ahora en la política Ah sí En la parte educativa no Porque yo siempre me empoderé En ese Ahí soy bien poderosa ¿Verdad? En la parte educativa Pero aquí En esta parte política Este Este Cuesta mucho ¿Se arrepiente entonces Sandra De haber ingresado A la política local porteña? Sí Claro que sí me arrepiento Porque ahí en esa Ahí donde estamos Las Bueno Se humilla No se respeta A las personas Y más las personas mayores A veces a mí me cuesta decir Mira yo soy una persona mayor Y que la gente a veces Ni le cree a uno Pero soy una persona mayor Y yo me acostumbré a respetar Yo respeto a todas las personas Pero si alguien Me quiere faltar el respeto Me tiene que oír No con malas palabras ¿Verdad? Sino que yo Le hago saber que Que no me tiene que faltar el respeto Ni me tienen que gritar ¿Es una leona Al defender sus derechos O una humilde gatita? No yo soy leona Lo que pasa es que No soy de las que grito Sino que hay que tener Inteligencia emocional Claro Para todo Sandra Algo que le haga falta A Sandra por hacer Ya casi nos vamos Me dicen Algo que le haga falta A Sandra por hacer A los 72 años Sí Vean Yo te digo que estoy arrepentida De que estoy ahí ¿Verdad? Pero yo tengo la Tengo la esperanza Tengo la ilusión ¿Verdad? Y tengo eso De que con mi partido Con el que yo estoy Vamos a llegar Y vamos a ayudar A Punta Arenas Entonces si quieres Seguir en política Sí Pero tal vez en otra En otra trinchera Sí Pero bien lindo Sandra Un último mensaje Para la gente Que nos está viendo En los alrededores De Punta Arenas Y a los porteños Que están viendo Este programa Fuera de nuestra Punta Arenas Bueno yo les digo A todos los porteños Porteños Despertemos Porteños Seamos valientes Rescatemos Nuestra provincia Nuestro cantón Porque si nosotros Despertamos Punta Arenas Va a salir adelante Sandra Muchas gracias Por haber estado Esta noche En conversarte El arte de conversar Me ha dejado Un grato sabor de boca Y espero En algún momento Contar con vos Con tu presencia Claro Con mucho gusto Aquí estoy para servirle Muchas gracias Y servirle a todos Porteños Adelante Gracias Viva Punta Arenas Y a ustedes Muchas gracias Este ha sido Conversarte El arte de conversar Recordarles Los espero la próxima semana Próximo martes 9 de la noche Acá En canales 8 15 Y 62 De Lídate Para todo el territorio Nacional Desde Punta Arenas Para todo nuestro país Y de igual manera En redes sociales De Radio Puerto TV Y en el canal oficial Radio Puerto TV En YouTube Carlos Martínez Se despide Bendiciones Chao En YouTube En YouTube ¡Gracias!